Si tú vas a la esquina De un maldito lugar Aromas, cerveza, fría, belleza, infernal Inserta tus monedas Tu corazón arderá Recordando los ayeres del glorioso rocador She's embracing the glory of time Murdered by the music Slaving everyone To a boss cooker To a boss cooker To a boss cooker Como una menosa griega Ella los cautivará Enviudada por mujeres Tus placeres logrará Jukebox Cooker Who's it by the music Fooling Fooling Everyone Your why's going king To a boss roku In the MHE Train Your why's going king You love to fight ¡Suscríbete al canal!